coalición de gobierno sigue perdiendo unidades la militancia del partido en marcha decidió ayer por medio de una consulta virtual que sale en la coalición del gobierno para transitar a la independencia con ello el bloque que defiende las políticas del presidente petro sufre otro revés pues en abril pasado se fueron los conservadores y la u también para declararse independientes los efectos para los intereses del oficialismo se sentirán en el senado el ex ministro juan fernando cristo quien es director nacional del partido en marcha indicó que finalizar la consulta digital a los candidatos y militantes del partido en marcha sobre la posición del partido frente al gobierno del presidente gustavo petro con la participación de 1.522 personas en todo colombia el 53,2 por ciento señaló que la colectividad debe pasar a la independencia el 32,5 por ciento mantenerse como partido de gobierno y el 14,3 de los afiliados manifestaron su querer de pasar a la oposición en marcha es el primer partido digital de colombia que garantiza la participación ciudadana acatando la decisión democrática y transparente de la mayoría de los candidatos y militantes del partido junto a la bancada de senadores por eso nos declaramos partido independiente frente al gobierno del presidente gustavo petro destacó el ex ministro cristo en marcha con sus tres senadores jairo alberto castellano serrano guido chévere piera y de gustavo adolfo moreno hurtado hace parte de la coalición alianza verde centro esperanza lo que integra las filas del oficialismo junto con el pacto histórico este último es el partido base del petrismo como consecuencia en adelante los senadores castellanos echeverry y moreno votarán como independientes sin seguir las directrices de la bancada de la alianza verde centro esperanza lo anterior en la práctica implica para el gobierno perder tres votos en senado que tenía relativamente seguros pues ahora estos parlamentarios votarán a favor sólo si están convencidos de la voluntad de las iniciativas de la casa de nariño como quedan las cuentas con la decisión de en marcha de vestirse como independiente la coalición del gobierno queda con 49 votos en senado de la siguiente manera pacto histórico 20 partido liberal 13 alianza verde centro 9 partidos comunes 5 y las dos curules indígenas 2 cabe aclarar que la coalición alianza verde centro esperanza queda nominalmente con 10 senadores producto de la determinación de en marcha sin embargo el término de coalición oficialista se debe contar con el voto de nueve parlamentarios porque jonathan perney pulido hernández por lo general vota en contra de los proyectos del gobierno ahora bien en el caso del partido liberal si bien nominalmente se mantiene la coalición de gobierno atraviesa por una coyuntura de división puede ser que el 50 por ciento estos parlamentarios en senado y cámara de representantes quieren ir a la independencia en tanto que con la llegada de los legisladores de en marcha los independientes crecen en el senado a 32 congresistas de la siguiente manera partido conservador 15 la u 10 mira 4 en marcha 3 mientras que la oposición se mantiene con 24 parlamentarios centro democrático 13 y cambio radical 11 en el caso de cámara la decisión de en marcha no produce cambio alguno debido a que esta colectividad no tiene representantes entonces el mapa se mantiene con 102 congresistas en la coalición 44 en la independencia 38 en la oposición los cambios que desde abril pasado se han dado en el mapa las fuerzas pro gobierno y las que se oponen no se manifiestan independientemente frente a éste a lo que se suma ahora el caso de en marcha se deben sentir en el segundo debate que se avecina en la plenaria del senado de la república de la reforma pensional que ha generado fuerte polémica por algunos de los cambios que hace el principal es quizás que los trabajadores deben cotizar en convenciones del fondo público hasta los tres salarios mínimos a partir de ese techo pueden hacer su ahorro en los fondos privados que no ven a ser igual a tu actuar eufngo de la reforma para la reforma de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma del